El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En Encuentros Paranormales de Baja California, Roberto Flores, el santo de las brujas, recoge historias sobre estos extraños fenómenos que estimulan la imaginación y la abren a impensables posibilidades. ¿Son verdad? Usted decida. San Diego, California, 19 de julio de 1991. Una misteriosa visión que aparece todas las noches en una cartelera en blanco y que atrae a cientos de creyentes es el rostro de una niña de nueve años que fue secuestrada y asesinada, dijo su padre el jueves. Justo después del anochecer, a medida que el sol se desvanece y las luces de la calle comienzan a brillar, aparece una tenebrosa impresión de una niña de cabello oscuro que mira hacia el cielo. Eso dicen los testigos. Cientos de creyentes atendidos por la cartelera en Chula Vista, a 16 millas al sur de San Diego, insisten en que es la muestra de Laura Arroyo, la estudiante del tercer grado que fue secuestrada en la puerta de su casa el 19 de junio y encontrada muerta 16 horas después en un parque industrial. Aunque los críticos dicen que el juego de las luces y sombras no muestran tal imagen, el detective Wayne Maxwell dijo que la policía se está tomando en serio el avistamiento reportado, aunque solo sean porque toda la publicidad que se rodean en la cartelera podría sacar la designación de su escondite. Es una de esas cosas en las que no sabemos a dónde se nos puede llevar, dijo Maxwell, quien está lidereando la investigación de la muerte. Por lo tanto, el Luis Arroyo cree que su hija está tratando de enviarle un mensaje. Muy seguro de que es mi niña, dijo Arroyo, quien estuvo vigilando cinco horas en la cartelera el miércoles por la noche. Por la forma en que lo veo, trabajo en esa calle y ella ha venido a verme, a decirme algo, no estoy seguro de qué. Los investigadores o los investigadores del laboratorio del crimen fotografiaron la cartelera cuando dos agentes regresaron de la escena convencidos de que la imagen era de una niña, dijo el teniente de la policía, Berling Wilson. La policía también ha ido al lugar cada noche para tratar de controlar el flujo de tráfico en el tramo de tres cuadras de Broadway, también conocido como Peyo Boulevard, en la zona industrial de Chula Vista, dijo Maxwell. La ubicación de la cartelera ha llevado a muchos a llamarlo El Milagro de Broadway o Miracle on Broadway. Arroyo, de 33 años, que trabaja como pintor, dijo que trajo a su esposa Laura, de 35 años, y a sus dos hijos, de 11, el viejo Jaime y Luis, de 10, para ver la imagen. Los chicos ni siquiera sabían dónde íbamos, íbamos conociendo cuando luego vieron y empezaron a gritar y a llorar. Laura, Laura, dijo Arroyo. El detective Don Hunter especuló que el origen de la visión proviene de su ubicación cerca del lugar de trabajo de Arroyo. Creo que alguien que lo conoce o trabaja con él probablemente lo vio y dijo que se parecía a Laura, dijo Hunter. Entonces, esto se vino de boca en boca y ha crecido bastante. Además del enigma de la ubicación de la cartelera, aproximadamente dos millas de distancia está la casa de los Arroyo. Es extraño, realmente extraño, dijo Wilson a un periodista. El gerente general, o el propietario de la cartelera, dijo que la policía le pidió a la compañera que no escriba nada mientras continuó la investigación en lo que tiene que ver con el espectacular. Así que ellos dijeron, no tenemos planes de cubrirlo a por ahora. Esto se ha convertido en un tema muy emocional. Bueno, hemos tenido cierto interés por parte de un comerciante local, pero le dijimos que lo estamos retrasando indefinidamente. Así fue como cooperaron en aquel momento cuando se les pidió que no publicara nada más en este espectacular. Este fue un caso realmente inédito, donde, créanme usted, yo para ese tiempo, yo llegué a cruzar la línea para atestiguar este avistamiento y efectivamente se miraba completamente un rostro, un rostro donde fue niña realmente, no sé si mirando al cielo, pero así se miraba un rostro. Y la gente, pues, llegó hasta, contarse hasta 30.000 personas, fíjese. Llegaron a, o sea, a mirar ahí el lugar donde dejaban peluches, dejaban este, eso era todos los días. Eso era del diario. Imagínese usted cuánta gente no fue de diario cuando, en lo que corrió el mes, primero fueron 5.000 personas, luego se arrimaron otras 5.000 más, hasta que fue creciendo y llegaron a contar hasta 30.000 personas donde tuvieron que cerrar tres calles, o sea, tres cuadras a la redonda, porque la gente bajaba e iba directamente a contemplar a lo que parecía ser el rostro de Laura. Y mucha gente, pues, ahora sí que, de los que se encargaban de alguna forma de ser mediums o algún tipo de gente que sabía de su terismo, pues, quiso por ahí de alguna manera, pues, hacer su, también hacer su agosto, ¿no? Como siempre. Y de alguna manera, pues, te daban informaciones, este, o daban resultados de que, o pronosticaban donde posiblemente pudiera estar la niña. Cuando fue que al día siguiente, después de que fue ultrajada, pues, este, fue encontrada. Ahora, ¿quién fue quien la asesinó? De eso vamos a hablar en un momento. Estamos en el caso del asesinato de Laura Arroyo, donde acá en Tijuana se le conoce como el fantasma de la niña, ¿verdad? De la calle Broadway. Eran exactamente las nueve con diez minutos cuando alguien tocó la puerta. Se dice que ya la familia estaba toda reunida y que la mamá de esta niña, Laura, y ella estaban viendo televisión y que el momento en que tocan la puerta a esa hora, ella sale corriendo a decir, yo abro, yo abro, y ahí voy, decía. La niña bajó los escalones, abrió la puerta y fueron las últimas palabras que escucharon de la niña. Al pasar los diez minutos, se les hizo raro no saber nada de la niña y salen a buscarla. A pesar de que es un lugar, ahí donde ellos viven, son unos condominios muy poblados, pues, se les hizo imposible que nadie haya visto quién fue y tocó y quién haya, de alguna manera, pues, raptado a la niña. El caso es que la niña aparece a los días, y esto porque unas trabajadoras que iban a una maquiladora ahí en Chula Vista la encontraron por ahí, este, pues, en un paraje. La niña todavía traía su pijama puesta. La niña murió violada y fue asesinada de una manera brutal. La estranguló, la picó con un cuchillo y fue y la aventó únicamente. Ahí fue y la tiró. El caso es que pasaron los años, ¿verdad? Nunca se supo, este, porque en aquel tiempo, pues, la tecnología no era tan avanzada. Pero llegado, llegado, este, los tiempos modernos, reabrieron el caso y pudieron, este, empezar a tratar otra vez con las personas que eran las más posibles en ese tiempo, pues, que hayan podido atacar. Y efectivamente dieron con el asesino. Este hombre, le digo ahora, este, pues, que era un, una persona que trabajaba en tránsito de, de, de estado, o sea, tenía un trabajo de gobierno y era vecino de ellos en ese tiempo. Y así es como dieron, pues, con este asesino. Este asesino que tiene nombre, su nombre es Manuel. Bracamonte, de 41 años, está acusado de secuestrar a Laura de la puerta de su condominio el 19 de junio de 1991. Abusar sexualmente de ella, estragulándola, golpeándola con una piqueta y apuñalándola. El cuerpo de la niña fue encontrado hasta el 20 de junio sobre la acera afuera de un parque industrial de Chulavista por dos mujeres que iban camino a su trabajo. En la autopsia, se determinó que Laura murió a causa de múltiples heridas de la atajada que le dio en la cabeza, también de las múltiples heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen, aparte de que la había asfixiado. Fue apuñalada con tal fuerza que estaba agrietada en la superficie donde estuvo ella en la acera bajo su cuerpo. Bracamonte, ex trabajador de tránsito de Chulavista, vivió durante un tiempo en el mismo complejo de apartamentos como la familia de Laura. Y los vecinos dijo a la policía que había jugado con Laura y otras niñas que vivían ahí. Si es declarado culpable, se enfrentaría a la pena de muerte o a cadena perpetua. Así que, imagínese usted, este crimen llamó la atención de una manera nacional y fue llamado como el milagro de Broadway. Imagínese usted, 30 mil personas se juntaron y 30 mil personas estuvieron viendo precisamente lo que llamaron la aparición de Laura exigiendo de lo mejor de alguna manera el espladecimiento de su caso. Desgraciadamente, en ese tiempo no había la ciencia avanzada en lo que es la criminología y es hasta cuando empiezan los laboratorios a trabajar con los ADN que empiezan a hacer estas pruebas y efectivamente encontraron cosas que a él se le pusieron ahora sí que en la silla de los juzgados. De tal manera que este fue un caso que le digo un caso insólito, un caso que llamó mucho la atención y que de una manera pues siempre se manifestó algo. ¿Qué fue? Hasta ahorita no se sabe. Lo que muchos se llamaron pues fue el milagro de Broadway y aparte llamaron pues este el fantasma pues de aquí en Tijuana le digo porque aquí en Tijuana hubo mucha gente que fue y decían ¿Ya fuiste a saber el fantasma de la niña que designaron? ¿Verdad? De tal manera que le digo fue un asunto pues sin precedentes. Pero la justicia la justicia llegó fueron tuvieron que pasar exactamente casi 12 años para que se desclareció ya que fue exactamente un 12 de octubre del 2000 cuando la CIA se desplazó su esposo Manuel Bracamonte Junior de 40 años de la vista trató de atropellar a dos agentes con su auto de corto llevó persecución y luego chocó con un policía de un crucero antes de que se sellara y robara las autoridades se estaban acercando a Bracamonte los investigadores de la oficina fiscal del listo trataron de darlo un viernes anterior por una de Davis Webb en mesa pero ahí pues alcanzó a darse cuenta y huir uno de los investigadores disparó a las llantas y pues de todas maneras todos pues se descararon logrando pues su cometido así que fueron dos años ¿Verdad? de este caso pues tuvo que dar los flux ¿Verdad? para que pudiera a él sentenciarse a la pena que tal lo aquí lo interesante y lo triste es que pues aquí ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a comentar que es que pudimos ser testigos ¿Verdad? de ver esta cartelera o este espectacular en las calles de Broadway y Main y Main Street en Churavista justo antes de un pequeño puente y justo después de una tiendita de comestibles llamada O'Trade Farms estoy seguro que recordarán precisamente que se llegó a manifestar el rol de una niña de nueve años de edad sacada de su casa golpeada y apuñada esta es la historia de Laura Arrón para Mundo Anómalo su servidor y amigo Roberto Flores desde Tijuana Mundo Anómalo